Hola a todos. Esto es un comunicado importante para toda la familia subarista. Son las 7 y 11 minutos ahora mismo del martes 17 de noviembre de este 2020, cuando grabo esta comunicación para todos. Como recordarán, los que estuvieron no han visto el último directo de ayer, que tuve que cortarlo porque mi padre volvió a caerse, estaba mal. Mi padre fue ingresado durante el día lunes porque aún hubo más caídas, al final se llamó a su mutua médica, se le ingresó y lo estuvieron evaluando todo el día. Fue devuelto a casa a las 11 menos 20 de la noche, de esta noche horas atrás, hace ahora, pues 8 horas atrás, en estos momentos, más o menos, y tal cual llegó, no se sostenía en pie. Y les dije, oiga, es que no se sostiene, se ha ido peor de como se ha ido. Ya no se sostenía bien, se cayó 8 veces durante todo el domingo noche mío, pero es que a mí se sostiene. Ellos no sabían nada. Y dieron un informe de que estaba bien cranealmente, que no tenía nada roto, que estaba regular, bien, de todo, sí, todo dentro del marco normal, y que se le cambiaba la medicación, por ahí tengo unas recetas, para su trastorno de grado 6, que es muy alto, solo quedaría el 7, que es con los que están atados y estas cosas. De demencia, de su demencia. Bien, pues en esa situación, lo acuesto esta noche, hace, pues nada, horas atrás, lo acuesto y consigo descansar yo aproximadamente dos horas y media, hasta que me he despertado porque le he escuchado llamarme de nuevo. Bien, Alejandro, Alejandro, ayuda, ayuda, voy para allá, me lo he encontrado en el suelo, boca abajo, toda la habitación destrozada, se ve que ha intentado levantarse y, como no ha podido, ha tirado de todo, de camisas, del armario, de la silla, el candelabro, donde tiene unas bombillas, la lámpara de la mesita de noche por el suelo, toda la mesita movida, toda la habitación removida, ha intentado, supongo, alzarse y no ha podido, obviamente, hasta que yo le he escuchado. No sé el rato que habrá estado así, no lo sé, si ha estado una hora, o dos, o media, no lo sé. Yo realmente, después de varios días sin dormir, prácticamente nada, aparte de todos los meses y todo lo que llevo encima, pues le he escuchado cuando le he escuchado. Le he girado, estaba totalmente plano boca abajo. O sea, morro abajo, manos hacia arriba, así, totalmente tumbado, así, en esta posición. Le he girado, sí, y le he puesto una almohada. He intentado levantarlo ya, imposible. Son 61 kilos que pesa mi padre. Yo literalmente tengo la espalda destrozada, chicos, de levantarle. Y más la noche pasada, ocho veces. No quiero extender mucho, solo es un comunicado para que sepa la situación. Y el por qué, pues no estoy presente en streams, incluso en el Discord, donde tenga que ser, o sea, en mis redes sociales o con ustedes. El motivo es este. Literal. Cosa que ya saben muchos de ustedes. Pero quería, pues, dejar este comunicado, sobre todo para que estén tranquilos, agradecer su apoyo incondicional, como siempre. Realmente eso es lo mejor que tengo, lo sabéis. Y por eso estoy aquí, haciendo este comunicado. No es buscar nada más allá que comunicarme. Que lo puedan ver el que venga al canal y diga, oye, Alex Subaru, que no sube contenido, no sube directo, no juega, no nada, no hay nada. Bueno, pues es por este motivo, sí. Al final he vuelto a llamar a su mutua, he solicitado una asistencia médica, pero que yo ya no podía levantarlo, y que le evaluasen bien, que lo ingresen. Porque mi padre, el día de ayer lunes, no estuvo ingresado en el hospital, estuvo en el hospital, en la parte de urgencias del hospital. Y de ahí no salió. De ahí le hicieron pruebas, y de ahí para casa, en la situación que les estoy mencionando. No se sostiene en pie. O sea, no lo puedes dejar que... ¡Pum! O sea, no se sostiene en pie mi padre. Se la han llevado, y obviamente en la nota, lo que yo he hablado con su mutua y demás, les he escrito una nota, en la libretita, una nota, una notita, que he pegado a su documento de nación de identidad, que pone que después de lo que pasó el día ayer, ahí les adjunto el informe del día ayer, y me lo he vuelto a encontrar en el suelo, no se sostiene, ¡ah! Y vomitado, esto no se lo he dicho. Y me lo he encontrado todo vomitado. Aparte de no se sostenerse, se vomita encima. Eso es muy preocupante. Porque puede tener algo, por mucho que ellos hayan hecho un tag, y vean que no hay nada, pues también eso dijeron durante muchos años, y al final cuando se rompió el cráneo, si se acuerdan, en mayo, algunos de ustedes, y lo operaron de urgencia, vida o muerte, se dieron cuenta los doctores que operaron, que había restos de varias veces que había tenido algún sangrado pequeño, microsangrados en el cerebro. Cosa que no vieron en los tags que hacen cerebrales. Entonces no vaya a ser que tenga lo mismo. Y ayer le hacen un tag y lo ven todo bien, y sin embargo tiene algo ahí. Todo eso lo he indicado, he hablado con su mutua, me han llamado del hospital en cuanto ha sido ingresado, al cabo de un rato, me han llamado qué es lo que tiene, qué es lo que pasa, total hasta ayer estuvo, nos lo vuelven a mandar, ¿qué le pasa? Y yo, pues que no se sostiene, que se ha bobitado encima. Y le he dicho yo a la doctora, por favor, usted tiene un informe, digo, pero mire el de la operación, porque el de la operación, tal cual nos llamaron los doctores, nos indicaron de que eso llevaba tiempo ahí. No vaya a ser que tenga lo mismo. Y siempre, durante todo ese tiempo y esos años, cada, periódicamente se le ha ido haciendo un tag de la cabeza para ver cómo estaba, porque mi padre se caía y se caía, y no sabíamos por qué. Y nunca lo vieron, no vaya a ser que sea lo mismo, mírenlo bien, qué es lo que está pasando. Entonces solicitamos, así le he dicho, por su mutua, que es la que él paga, una mutua médica toda su vida, que sea ingresado en una habitación, no en urgencias, en un box de urgencias, sino en una habitación donde pueda ser atendido mientras tanto los doctores evalúan qué es lo que tiene, porque no se sostiene en pie, mi padre, les he dicho, porque no se sostiene, no se sostiene en pie. O sea, de golpe. O sea, el domingo estuvo andando por casa y a día de ahora, de hoy, no se sostiene, un día y medio después, o qué digo un día, horas después, ayer noche, con lo que pasó, y tal cual me lo han devuelto, y tal cual está ahora mismo. No se sostiene, se vomita encima, por favor, ingrésenlo, no lo tengan en un box, miren la sangre, miren que está igual que ayer, que todo está igual que ayer, y otra vez para casa, eso no tiene sentido. ingrésenlo en una habitación y se le va a evaluar, que le evalúe bien unos doctores y la familia también podamos saber a qué nos atenemos, qué es lo que tenemos que hacer con nuestro padre para poderle, pues, atender, pero si no sabemos lo que tiene, solamente lo traen para casa, se vuelve a caer, no se le puede con él, porque yo ya no puedo levantarle, no puedo con él, no puedo, lo siento a peso muerto, no puedo con él. Y vomitarse encima, caerse constantemente, pues habrá que evaluar qué hay que hacer, pero yo no soy un doctor, le digo, evalúenlo en el hospital ingresado. Este es el comunicado, no quiero hacerlo más largo, son ocho minutos, de verdad, no quiero hacer más largo, creo que le he contado todo, la situación, así están informados, esto es lo que hay, no voy a dar más detalles porque no los tengo, solamente queda aquí unas horas, voy a volver a llamar al hospital, mi hermana llamará a otro sitio, a su mutua, hemos quedado así, yo he hablado con mi hermana, mi hermana ha hablado con mi hermano ya, me consta, y cuando yo lo estoy grabando esto, chicos, que son las 7 y 19 ahora mismo, esto ha pasado a las 4 y algo de la mañana, hace ya 3 horas, que es cuando yo me he despertado, me refiero, me lo he vuelto a ver en el suelo, etcétera, etcétera. Yo estoy agotado, familia. Ya no es la conjuntivitis que me llora el ojo, como ven. Estoy agotado. Entonces, les quiero agradecer el apoyo y el soporte que me dan todos los días, el que sé que me están dando en estos momentos, el que me van a dar, lo sé. Pero si ven que no estoy, que no subo contenido, que no hago un directo, no sé, si un día, si unas horas, si una semana, no lo sé. Yo espero, porque sé que, lo sé, que no, no puedo estar, imagínense aquí, esperando así. No lo sé lo que va a pasar, pero que sé que tengo que hablar con médicos, sé que tengo que estar pendiente del hospital, sé que mi padre está grave, porque eso es grave, esta situación es grave. No, no tiene nada roto para casa, ya está. Disculpe, mi padre no se sostiene en pie, mi padre se vomita encima, o sea, tiene 93 años cumplidos el día 1 de noviembre, etcétera. Antes de grabar, ¿saben lo que me he fijado? Cuando he mirado el reloj para ver la hora, le he dado un clic, veo que pone martes 17 de noviembre del 2020. Y Adrián, ¿a qué viene esto ahora? Pues viene a que el otro día lo dije, y que hoy es el aniversario del EFORCET. Así que, ustedes disfruten, jueguen, y nos vemos, ¿vale? Gracias por mi padre.